Gracias amigos por su sintonía siempre en la plataforma Gente de Red. Yo soy David Ruiz y vengo a hacerle los comentarios de lo sucedido en las últimas horas en el mundo del arte y del espectáculo. Miren, ayer el presidente Luis Abinader realizó un encuentro con artistas y en realidad fue un encuentro esperado con el mundo del entretenimiento. Fue coordinado por el señor Peña Guava, que es el encargado de asuntos sociales de la presidencia. Pero lo que más nos llamó la atención es que pese a los anuncios de que ya no habrá canasta navideña y que no se harán este tipo de fiestas populares. Al parecer hay un ánimo del gobierno de la presidencia que sí hacer un acercamiento con el mundo artístico y de que ese sector de la economía pueda reincorporarse debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. Nosotros vemos positivo el encuentro. En el encuentro pasó de todo. Vimos ahí a Raquel Arbaje enamorada de Luis Abinader. Vimos también a Viquiana cantando con la vicepresidenta, que es muy activa en este tipo de encuentros. Pero lo que más llamó la atención es que los artistas acudieron vestidos allí de gala, como si fuera una alfombra roja. Y yo no me acostumbro a decirle que excelentísima Raquel Arbaje. ¡Tu amorcito! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.